Debemos de tener en cuenta, en consideración ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia. Antes se pensaba que sólo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México, eso incluso era relativo, porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia. Entonces, ya no voy a subrayar cómo se infiltraron hasta lo más alto del gobierno los delincuentes y cómo se alimentó y nutrió mutuamente la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Pero es muy importante que tengamos eso claro. La paz es fruto de la justicia. Hay que atender las causas, hay que combatir la desigualdad económica y social, hay que atender a los jóvenes, hay que desterrar la corrupción.